Música Hola amigos del canal Random Estamos aquí de nuevo en un gameplay de un juego de una película Esta vez le toca Terminator 2 Bueno pues aquí tenemos a Sarah Connor Que parece que está luchando con la resistencia en el futuro Y bueno nos vamos a saltar lo que dice Vale, ese tío musculoso no es Schwarzenegger, es Sarah Connor Aunque no lo parezca Vamos, estamos en el futuro Yo creo que en el futuro debería estar John Connor Pero bueno Vale, que tenemos que hacer aquí Pues veis eso que brilla en esa torre Lo cogemos Y vale pues lo que nos dice es que nos tenemos que cargar Las torres en cierto orden de mayor a menor Es decir, de más alta a más pequeña Y luego cuando lo hacemos Se abre un campo de fuerza que está al final del nivel Y nos enfrentamos a A un robo grandote Una especie de tanque No sé cómo definirlo Bueno ya lo veréis Lo reconoceréis porque salí en las películas cuando hacían Eso, flash forward A ver Vale pues esto Ya os digo, me sé de memoria el orden Vale Vale, este Vale, aquí Bueno, no me lo había dejado Aquí podemos entretenernos en matar a los enemigos Pero es que no merece la pena También hay que tener en cuenta que la energía Esta barra de energía que veis abajo Es la misma para el siguiente nivel Así que si nos quitan mucha vida Pues más difícil el segundo nivel Pero vamos a ir sobraísimos de vida Ya os digo Si se acaba esta barra de energía Se acaba el juego Pero ya os digo Este juego es muy fácil Vale Ahí está el enemigo ¿Veis por qué decía lo de los Lo de forma de tanque? Pues Bueno, aquí que nos dé Lo que haga falta Nos va a quitar poca vida Y luego los disparos son muy aleatorios Si te pones a esquivarlo Te matan Vale, pues ahí está Fácil Bueno, pues aquí Pues nos cuenta una historia Y esta parte Del juego es inventadísimo ¿No? Pero inventadísimo Vale, y este yo creo que es el Yo creo que es el mapa más 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 inútil del juego Porque es simple Vas adelante Al final hay unas puertas Y Y te metes por Por una de las puertas Solamente hay una Una que funciona El resto Pues no No funciona ¿No? Pero como ya sé Ya sé cuál es La que funciona Vale, es que este juego Es fácil Vale Muy bien Pues aquí estamos Bueno, hemos llegado a mitad vida Aquí pues ya llegamos a algo Que sí se parece a lo de la película Vale, que es Programar Al T2 Vale, aquí como veis Este es muy fácil Hay que conectar Los circuitos de abajo Con los de arriba Donde están los números ¿Vale? Y bueno Nos salve aquí Medio minuto Os voy a contar Una anécdota Este juego Me lo regaló mi padre Cuando vino de un viaje ¿No? Y bueno Este juego Valió un dinero Un juego Game Boy Valió mucho dinero Entonces Mi padre Me lo trajo Por la tarde Y a las 12 A noche O 11 y media Le dije Me lo he acabado Mi padre Cogió un cabreo Conmigo tremendo ¿No? Pues me he gastado No sé cuánto dinero Para que Para que te lo acabes En unas horas ¿No? Eso sí El juego me gustaba Y es muy Muy rejugable Vale Este se complica un poco Y este tiene un truquito Vale Un truquito A ver Muy bien El truquito viene ahora ¿Veis que eso está unido? Vamos a completar el circuito ¿Veis que eso está unido? Pues vamos a cortar el camino Acortando el camino ¿Por qué? Si ya está unido Pues porque Cuando acaba el tiempo Sobra 10 y 15 segundos ya Cuando acaba el tiempo Te salen Es decir Se pone la cuenta cero Y te salen Otra nueva cuenta atrás ¿Qué ocurre? Que si el camino es muy largo Se agota la cuenta atrás Y no nos da tiempo Mira Cuatro Tres Dos Uno Si no hubiéramos hecho eso Hubiera llegado a cero Y nada Vale Este es el más puñetero de todos Yo creo que es el único puzzle Donde me mataban habitualmente ¿No? Vale Este es fácil Vale Este lo tenemos que conectar A este de aquí ¿Vale? Vale Por cierto Hay una curiosidad Si os fijáis en el marcado de tiempo Pone cero minutos Y los segundos ¿Verdad? Pues cuando empieza Cuando empieza Pone cero Ochenta segundos Es decir Tendría que ser Un minuto Veinte segundos Pues no Cero minutos Ochenta segundos Es un fallo Garrafal ¿No? Porque si se supone Que Que uno es los minutos Y los otros los segundos Un minuto No tiene No tiene más de sesenta segundos Es imposible que tenga ochenta ¿No? Pero Vale Me he liado Me he liado Eso me pasa Me pasa esto muchas veces Me pongo aquí A contar tonterías Y Y Y no estoy a lo que estoy ¿No? De todas formas Aquí solo mete la pata En este En este circuito integrado Vale Pues vamos a ir A los segundos Rellenamos el Pues rellenamos Unimos el de la derecha Que es el más fácil Bueno Este no es más fácil Vale Pero en este No entropino Los demás Y vamos a irnos Al segundo Vale Así Y así Vale Este es el tercero En el que nos la lía Y aquí vamos a hacer Una especie de Escalerita Vale Ahí Escalones 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 Vale Y ahora ya subimos Arriba La escalerita Vale El de la izquierda Ya Está tirado Sí Vamos a tener tiempo Un poco Justo Quizás Pero es Pero es que Es muy laborioso Este puzzle Más complicado De todos Vale ¿Qué? Vale Nos ha sobrado Esos cinco Segundillos ¿No? Bueno Vamos Uy Y ahí hasta nos ha sobrado Tiempo En esas cuentas Bueno Aquí tenemos Aquí tenemos Al chavalín Este Rebelde Con flequillo ¿No? Pero bueno No sé El estilista Pensaría No Si tiene Flequillo Que le tapa La cara Ya es un rebelde En fin Bueno Esto sí Recrea una escena Muy buena De Terminator 2 Que es La de Camión La de la persecución ¿No? Pasa aquí El juego Yo creo que El juego Lo hicieron con prisa Porque fijaros Que los objetos Los traspasan ¿Veis? Un objeto Que tiene que estar Por detrás Pasa por encima ¿Veis? El barril Ha pasado por encima Cuando el barril Tendría que estar Por detrás No sé Yo creo que aquí Que aquí Fueron con prisas Que es un juego Muy divertido A mí me gusta Me gusta mucho Porque es muy Rejugable Bueno Esto ya está hecho O podía jugar Muchas veces Porque es un juego Que me gusta Los niveles Son divertidos Bueno Pues esta es otra Escena de De la película Tenemos que recuperar El brazo Y Y los circuitos Del Terminator De este 800 De la primera película ¿Vale? Para que no Lo puedan Digamos que Que se basaron En esa tecnología Para A partir de ahí Pues Hacer una nueva tecnología Y ayudar Al desarrollo De Skynet ¿No? Vale Pues vamos a llegar Al final del nivel Y cogemos La primera pieza Al coger La primera pieza Se nos abren Esos campos De energía ¿No? Y nos vamos a ir Al principio Del todo Esos cañones Los podemos destruir Pero nos va a quitar Más vida Si nos ponemos A intentar destruirlos Que si los esquivamos Vale Pues seguimos Ya habéis visto Te vas al final Del nivel Y luego al principio Vale Pues ahí tenemos El segundo A la saca Vamos El tercero Vale Y ahora Si no me equivoco Nos falta el brazo Que está Otra vez al final En el campo de fuerza Que había Justo antes de salir Del nivel Vale Vale No tiene mucha historia Esto Vale Ahí está el brazo Y venga Vámonos Fácil Vale Pues ahora viene El último nivel Otra vez Aquí El motero Vamos Chavales Un K Con un cable Y un teclado Hackeaba Los cajeros ¿No? Madre mía No sé Quien cojones Se creería eso Bueno Sí Nosotros En aquella época Nos creíamos Cualquier cosa Que salió En una película ¿No? Bueno Ahora que todos Sabemos De informática Sobre todo Gente como yo Que trabajamos En el mundo de informática Pues vemos eso Y nos da la risa ¿No? Pero bueno En su época Oye Pues te lo podías creer Vale Aquí el objetivo Es pues Tirar al Al terminito Líquido A Bueno Pues A la Iba a decir La laga ¿No? Pero no Es Es a A la fundición Esta que hay Joder Que mal me explico Bueno Vosotros me habéis entendido Vale Pues aquí Vamos a arrimarlo A Al borde Y vamos a pegarle Tiros Para ir acertándolo Un poquito más Vale Y una vez que esté al borde Con la escopeta Pues Pues se cae Se cae al horno De fundición ¿No? Tenemos escopeta Pero ¿Por qué no cae? Pues no cae Por un motivo Que primero Tiene que estar En su forma De metal líquido Es decir Tenemos que quitarle Energía Energía Que no tiene barra de energía Pero bueno Es virtual Cuando veamos que cambia de forma Que se queda Como Como el superhéroe este Silver Surfer Pero sin su tabla Pues cuando se quede así Pues Oye Pues ya lo podemos tirar Con la ametralladora No Tiene que ser con Pues con la ametralladora Se queda siempre al borde No se cae Tiene que ser con la escopeta ¿No? Y no me sale La escopeta Vale Ahí está la escopeta Disparamos Vale Dos Tres Cuatro Cinco No Chaval Transformate ya En metal líquido Por favor Vamos Chache Tú puedes Que por cierto Vamos a hacer un vídeo De errores De Terminator Genesis Intentaremos ponerlo En esta misma semana ¿Vale? Hacemos un Gameplay De Terminator 2 Y en el fin de semana Oye Pues El error de película Terminator Genesis Que nos ha quedado Muy bien No No sé si está feo No decirlo Pero nos ha quedado Un buen vídeo Muy divertido ¿No? Ya sabéis Cómo hacemos nosotros Nuestro análisis ¿No? No nos limitamos Solamente A A enumerar errores Sino Contamos la película Desde nuestro punto de vista Pero la contamos Desde las incoherencias Es decir Seguimos una línea Argumental De la película Mostrando las incoherencias Que a momento Bueno Ahí va Vaya Vaya cuchillo A matar Bueno Pues lo tenemos ya Al filo Ahora si nos sale La escopeta Ahí está Vaya Nos ha salido Con la mitad Del cargador Un tiro más Tío Y a este Lo ha dado Por caminar Porque si os fijáis Si os fijáis En el vídeo Si lo recordáis Se quedaba quieto No iba detrás nuestra ¿No? No parece que Es metal líquido Más valiente Pues otra vez Me lo tengo que llevar Allí Se va a ser Bastante largo ¿Eh? Aunque el truco En realidad era Dejarlo en el borde De no moverse Y esperar que saliera La escopeta Y entonces ya le da más Pero es que Ya veis Es que tarda mucho En salir las armas Lo vamos a intentar Ahora Cuando salga La ametralladora Otra vez Lo ponemos en el En el borde Y no nos movemos Hasta que tengamos La escopeta Vale Tic tac Tic tac Pues nada Que oye Que me quedo aquí Hombre Venga Chuache Tú puedes Ahí 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 Venga Escopeta Escopeta Una escopeta Es que si me muevo Aunque veáis Que me caen las botas Encima Es que si me muevo El colega Se viene hacia mí Y otra vez Y otra vez Pues tengo que Caminar hacia atrás Buscar armas Y Otra vez La ametralladora Encima me han andado Con la mitad Del cargador Es que eso Las armas A veces Caen Con la munición Completa Y otras veces Con la mitad Bueno Vamos a ver Si Esta vez No 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 está todavía Bueno Ametralladora A ver Vamos a mantenerlo A distancia Vale Ahí Esperando que caiga Una escopeta Ahí está Pues venga Ya gastamos la munición Y ahora Venga Hasta luego Lucas Vale Si os acordáis En la película Spoiler Si no lo habéis visto El Terminator Bueno El choache Se tiraba Pues al horno Ese de fundición Y moría ¿No? Pero si a nosotros Se nos ocurre Tirarnos Cuando él ha caído Es un game over ¿No? La lógica es Oye Pero si mueren los dos ¿Por qué mueres tú también? Pues porque el juego es así Y bueno Un hasta la vista baby ¿Vale? Una imagen de Todos felices en el parque Y ¿Qué echamos aquí de menos? Una música A ver David Whittaker Era un gran músico De aquella época De juegos de 8 bits Sobre todo ¿No? Pero Lo mismo No le dijeron al hombre Que tenía que hacer una música ¿Va? Pos créditos ¿No? De créditos finales O de final del juego Y bueno Tiene un final No es un gran final Pero Ya os digo Si podéis jugarlo Jugadlo Porque Es bastante divertido Y ya os digo Yo me lo terminaba Una y otra vez Fue una gran compra De mi padre Aunque me lo terminara Muy pronto Pues nada Si os ha gustado Ya sabéis Suscribiros que es gratis Y hasta luego Hola 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 Gracias por ver el video.